Quisiera hacer pensamiento Quisiera hacer pensamiento Para estar dentro de ti Para estar dentro de ti Quisiera saber lo que tu piensas Quisiera saber lo que tu piensas Cuando estas lejos de mi Cuando estas lejos de mi Mira como va llevando Mira como va llevando Aquellas flores el viento Así también yo te llevo Así también yo te llevo Amor en mi pensamiento 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 Gracias por ver el video.